... Nuevo parte médico de Ricardo Ford. Sí, la idea es darle una información de la situación de salud del señor Ford. Le voy a dar dos elementos importantes que quiero que ustedes conozcan, que es la situación actual y el pronóstico. La situación actual del señor Ford está relacionada a los signos vitales que tiene en este momento, que son signos vitales estables, y a los datos de los exámenes complementarios que han mostrado una discreta mejoría con respecto al día de ayer. Sin embargo, la situación, quiero ser claro, es grave. Es grave y estable. A la pregunta de por qué es grave, se debe al pronóstico de esta enfermedad. Como ustedes saben, el señor Ford fue operado de una ulcera duodenal perforada con una peritonitis severa. Para hablar del pronóstico, tenemos que saber cuál es la enfermedad que estamos tratando. Y esta enfermedad, la peritonitis severa, es una enfermedad que tiene una mortalidad considerable. El otro elemento que también interviene a la hora de hablar del pronóstico son las posibles complicaciones que pueden aparecer en los días subsiguientes. Y esas complicaciones que pueden aparecer en los días subsiguientes, que pueden ser abscesos, infecciones o fallas de órganos, también pueden agravar el pronóstico. De manera que, por la enfermedad de base que tiene, que es una peritonitis severa, ayer en algún momento le dimos la información de que se habían retirado 4 litros de material purulento. Eso muestra la gravedad y la extensión de la peritonitis. Más, la posibilidad de complicaciones que están descriptas, que pueden aparecer en estos cuadros, nos hablan a nosotros de que es una situación grave. Grave. Estable, pero grave. Doctor, en algún momento se habló, sabemos que Ricardo es como un paciente bastante rebelde, que durante la madrugada se quiso desconectar, ¿esto existió? El señor Ford es un paciente complejo y hay numerosas medidas terapéuticas que nosotros utilizamos, algunas de las cuales son molestas para cualquier persona y eso es esperable que pueda suceder. Doctor, por lo que usted cuenta, seguramente va a seguir en terapia intensiva o en algún momento se habla de pasarlo a terapia intermedia, ¿cómo lo ve la evolución? No, yo le acabo de decir que el paciente es un paciente grave y estable. Un paciente grave permanece en terapia intensiva hasta que nosotros podamos bajar los riesgos a un límite razonable como por ahí pasarlo a una habitación. Pero los riesgos actuales siguen siendo altos y eso motiva su permanencia en terapia intensiva. Les reitero que el cuadro es grave. La mortalidad por este tipo de enfermedades en numerosas series estadísticas médicas a nivel de todo el mundo orilla en el 30%. La mortalidad por este tipo de enfermedades